El final depósito del Ministerio Público de la Acusación contra Jean Alain Rodríguez y con partes en el caso Medusa, también presentarle al país una encuesta que a solicitud de mucha gente me ha estado pidiendo conocer cómo va el mercado electoral, como saben que en alguna medida en este ámbito se trabaja con ese tipo de documentos. Bueno, vamos a poner sobre la mesa el resultado de una recientemente realizada, pero también abordar un tema que se me quedó la pasada semana y que no quisiera darle más larga. Así se trata básicamente del tema de la ética de la tecnología. ¿Qué es eso? Bueno, más adelante conocerá de qué se trata y por supuesto las lluvias que han estado afectando a muchos dominicanos que nos escuchan y que nos ven también a través de las distintas plataformas donde es transmitida esta señal. Y por ahí quisiera iniciar porque algunos de los remanentes del paso de la tormenta que afectó sobre todo la zona de Centroamérica ha dejado unos remanentes que se han sentido en República Dominicana. Trece provincias en alerta amarilla, cinco provincias en alerta verde se mantienen en República Dominicana a este minuto según el Centro de Operaciones de Emergencias. Ha determinado la mayoría de estas en la zona sur del país. San Pedro de Macorís, Santo Domingo, La Altagracia, Monteplata, Asua, Pedernales, San Cristóbal, Peravia, La Romana, Barahona, San José de Ocoa, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez, entre las que están en alerta amarilla y en alerta verde, La Vega María, Trinidad Sánchez, Samaná, Atomayor y El Ceibo. Estas últimas reitero en alerta verde. Hasta el momento se han presentado varias situaciones. Una cañada en Barahona se ha desbordado y ha estado afectando a una parte de esa comunidad, aunque todavía las construcciones se mantienen en pie. Afortunadamente, la cañada Moja Casada se ha provocado con el crecimiento de esta en San Cristóbal. Dos viviendas anegadas. Dos viviendas anegadas. Esto en el municipio de Yaguate, en la comunidad La Roca, puntualmente. Además, en la provincia de San José de Ocoa, una vivienda se vio parcialmente afectada por la caída de un árbol. Y así por el estilo, van siendo afectadas las cosas y las casas, las edificaciones que en alguna medida se ven vulneradas fruto de las lluvias o fruto de donde el ser humano construye fundamentalmente, que es uno de los elementos que hay que tomar siempre en consideración. Siempre hay que tomar de referencia a ese elemento. Las lluvias seguirán, según ha informado la Oficina Nacional de Meteorología, aunque cada vez más escasas. Sin embargo, exhorta a la población a tener las previsiones, fundamentalmente según la zona donde viva, si es próximo a ríos, cañadas, algún afluente, mantenerse alejados de esa zona en las próximas horas hasta que se controle la situación. Me parece que son las segundas grandes lluvias que hemos tenido este año en lo que va de temporada ciclónica, si la memoria no me falla. De manera que es la mejor forma de prepararse, de estar atentos y evitar que cualquier situación se complique, se presente llevándose de paso la vida de algún ser humano. Recuerden que en la prevención está una buena parte de evitar todo esto. Miren, el Ministerio Público depositó el fin de semana el expediente, muchas gracias, director, depositó el expediente que le da seguimiento al caso Yanhanay, o a la Operación Medusa, como ha sido conocida en la actualidad. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de lo mismo que ha reiterado en diversas ocasiones la Procuraduría, fundamentalmente especializada de persecución a la corrupción administrativa. Y hay un elemento que es quizás el que más se ha resaltado dentro de lo que carga el expediente, y es que para el plan de humanización del sistema penitenciario, se estableció una especie de peajes, según el Ministerio Público, de alrededor de un 20% para la construcción de estas obras, sobre el monto del contrato en favor de los integrantes de la red de corrupción. Dice esto el Ministerio Público, luego de haber presentado el pasado sábado en la noche, por mala acusación contra este caso. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la acusación que se señala es sumamente grave. De más está decir que una quinta parte, según esto, quedaba en manos de las autoridades. Ahora, yo siempre he dicho que en los expedientes, mientras más publicidad tienen, mayor es el reto de la institución que le toca aprobar lo que acusa. Porque recuerden que no solo es decir que hubo tal hecho, sino es presentar ante el juez y que el juez asuma que en verdad los datos que usted puso sobre la mesa tienen el fundamento para evidenciar que eso está. No por conjeturas, sino por esa ruta crítica que en los hechos de corrupción, hay que decir, la corrupción y el lavado son de los delitos más difíciles de perseguir. Porque en el homicidio usted tiene bala, tiene cuerpo, tiene cámaras de vigilancia, por ejemplo. Pero en el lavado usted no tiene cómo rastrear que ese billete fue el que llegó al bolsillo de esa persona. O en la sobrevaluación. Usted no tiene cómo determinar que los 200 millones que se perdieron aquí coincide con los 150 que encontró fulano o que lo tienen en su cuenta. Esas son de las cosas que hay que tener presentes al momento de acusar. De acusar, como en efecto le toca hacerlo al Ministerio Público. Y digo le toca hacerlo porque no es un tema de que quiera o no quiera. Es un tema de lo que hay. Es un tema de lo que le toca asumir. Parte de su responsabilidad. El Ministerio Público no está para hacerle goquillitas ni sonrisitas a nadie. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar con esto? Eso no es lo único que se pone sobre la mesa. Eso no es lo único que se pone sobre la mesa. El fin de semana publicaba el periodista o el abogado Rafael Linares algo que en alguna medida me genera por un lado preocupación y por otro satisfacción. ¿Por qué lo digo? Satisfacción porque al parecer realmente se está dispuesto a todo. Y preocupación porque el nivel de estabilidad puede estar en juego y sobre todo con un Ministerio Público que hasta ahora no ha tenido la capacidad suficiente de demostrar que los acusados son los culpables. Oiga lo que estoy diciendo. No es lo mismo decir que justificar o argumentar y demostrar. No ha podido el Ministerio Público a este momento lograr coincidencia entre los acusados y los responsables. fíjese bien. Entonces, Rafael Linares publicaba en su cuenta de Twitter que básicamente hacía la pregunta. La Procuraduría acaba de enterrar al gobierno de Luis Abinader. Enriquito Bonetti Galván es cuñado de Felipe Vicini, ya que la esposa se llama Desiree Bonetti y Mari Terán es la esposa de José Miguel Bonetti. Todos, según la Procuraduría, están envueltos en el caso Medusa. Escuchó bien. Dos de las principales familias de República Dominicana, según lo que ha depositado el expediente de la Procuraduría, están envueltos en el caso Medusa, según reseña el abogado Rafael Linares Guerrero. Entonces, eso es un tema que pudiera generar ciertas situaciones. Dice Rafael Linares, ¿cuánto dinero aportaron los Vicini y los Bonetti de la campaña Luis Abinader y el PRM? Dice, también tumbaron a los empresarios así como tumbaron a los narcos y ahora le echan la culpa a la Procuraduría para meterle presión cuando el odio y la amargura se apoderan de todo. Bueno, ese es uno de los elementos que pone sobre la mesa Rafael Linares en este contexto. Yo no sé, yo no sé, siendo honesto, cuál será el resultado final de todo esto que hoy se está conociendo. Sin embargo, hay que señalar que dependerá de la capacidad de demostrar, no teorías, sino datos, el resultado de lo que ahí termine ocurriendo. ¿Habrá alguna sentencia? No lo sé. ¿Habrá personas presas, o sea, definitivamente condenadas? Tampoco lo sabemos. Sin embargo, ahora es que realmente comienza la gran batalla, tanto del Ministerio Público como de Jean Alain Rodríguez y los demás implicados en este expediente medusa, que es una historia muy larga y que no se definirá por ahora. Vamos a una pausa y a regreso. Venimos con la encuesta a presentar y con otros temas que son de su interés. No se muevan. Gracias.